Oh, mamá Jejeje ¿Para que alejarse entonces de naranjito? Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... Vale, pues, a ver, aquí estas velocidades solo las pueden tener dos personas que... Y otra vez tú vuelves a reportarte Es verdad, es que siempre reporta a él, chaval Es que es impresionante, tío Es que tengo esto, pero me habéis matado a FK, hijos de puta, sois toda una panda de sinvergüenza Vale, vamos a ver ¿Queréis votarme? Venga, yo me voto a mí Hombre, no, es que te voy a votar a ti Es que, vamos, es que estás reportando todo el rato Don Perico y Edel ¿Cómo? Pero si estábamos, si hemos llegado los dos juntos, ya estaba allí el tieso Mira, hemos llegado y estaba allí tieso, ha reportado él, es que lo tiene todo ¿Dónde ha reportado? He reportado en electricidad Si alguno de vosotros quiere... ¿A quién? Yo me he votado a mí mismo, ya está ¿A quién? Ah, yo creo que es Don Perico ¿Cómo? Ha votado muy rápido Es que, es que, yo, es que es él Yo lo siento, pero no me fío de él Ha votado muy rápido ¿Pero quién, yo? Aprenderéis a confiar en mí, por las buenas o por las malas Si es que me ha votado él antes, si es que me ha votado él antes a mí Por las malas Ala, yo me he votado, yo digo que es Don Perico uno de ellos Ya estamos Siempre soy yo Siempre soy yo Ven, venganza Siempre soy yo, es que yo no me lo explico Yo, ya te puedo, te puedo asombrar Es que no me lo explico, tío Es que empiezas a acusar Uy Empiezas a acusarme muy rápido, tío No, acusar muy rápido, no Es que tú me has acusado a mí muy rápido O sea, es que me... Hago mi trabajo y ya está Por eso, hacer misiones Qué forma, qué forma Jajajajajaja A mí me he visto como quedé carada de matada, tú porque podria habernos pillado en cualquier momento con quien me he conversado? A ver, he llegado a hacer el escáner a la sala médica y estaba creo que Croqueta allí, tiesa Hola, te has equivocado y la está sin querer ¿Eh? Sí, sí No, 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 yo cuento lo que ha pasado he ido a hacer el escáner y me he encontrado a Croqueta tiesa ¿Qué ha pasado? Porque estaba oscura ¿Dónde estabais? ¿Qué ha pasado? ¿Qué decís? Yo estaba con mi hermana haciendo visiones Yo solo me he cruzado con mi hermana Yo estaba en la... No he visto a nadie Camarrada estaba en administración porque lo he visto yo que estaba haciendo los cables de almacén Estaba haciendo lo de los archivos pero va, sí, va el carro patata Yo estaba haciendo abajo los cables de administración Mira, yo lo único que digo es que he visto a Camarrada pasar de la sala esta médica creo que la médica, sí para afuera pasando por donde se le da el botón para abajo y yo me lo he cruzado para arriba he llegado donde la sala médica y estaba allí creo que está muerta yo no digo nada Eso nada, mira me estás acusando de esa forma y eso... Ya estamos No ve No ve No ve Yo creo que... Yo creo que rué Es que... Vamos a ver Me está botando todo el rato Es imposible Por favor, creerme Yo lo siento, pero, Camarrada te voto, tío Me estás botando todo el rato, macho En el ala derecha Es que... Vamos a ver Yo he pasado por navegación Claro Según ha empezado la partida me he ido a navegación he dado la vuelta por abajo me he ido a almacén y ha sido cuando me he cruzado contigo que yo he tirado luego para arriba Yo estaba en admin Sí Ya está Pero admin es medio No, claro Es que... Te lo juro que venía de allí Te lo juro de verdad que venía de allí No sé, no sé Es que lo he visto ¿Sabes? Y está atorrado reportándome y votándome el primero ¿Pero por qué me votas el primero? Porque eres el primero que me acusa de reportar un cuerpo Pero si es que es normal Si es que está todo el rato Está todo el rato Oye Oye Impresionante Esto es impresionante Joder, nadie se va Empate Lo que me va a dar contigo Y es que me va a dar contigo No sé, no sé Si es que me va a dar contigo Lero Lo que me va a dar contigo Eso refiero Lo a mario mario cuando te veas el vídeo te vas a despojar tú tú nunca me crees tú nunca me crees pero si os he catado a la primera me falta uno no vale por nada yo juego un par y me voy vale venga a ver van a ir a por mí van a ir a por mí le voy a dar la luz a esta gente a ver pero qué tal no es haciendo misiones conmigo yo creo que ya no es no quiero pensar más ni de él del 93 tampoco porque justamente estaba corriendo cua y hoy 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 otro día a jugar mi amiga laura lo que pasa que hoy no ha podido porque no le había llegado el internet y ha tenido un lío con el internet y no ha podido meterse pero otro día va a venir laura también ya verá tenemos que enseñar a jugar me está gustando un pelo a mel red no me está gustando un pelo me siento voy a reportar ya vale tenemos que hablar tenemos a ver tenemos que hablar porque me han parecido varias cosas sospechosos y estaba mirando mucho en rubén mira mira a ver yo iba de iba porque estábamos ahí los cuatro y mira a ver mira yo iba detrás de el del 93 vale íbamos corriendo los dos y de repente plum se nos han cerrado las puertas estaba todo el mundo corriendo y ambel red era la única que estaba parada entonces puede ser que estaba saboteando ella vale luego no 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 espera 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 continuó 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 luego no hemos ido y vale tranquila continuó luego el de 93 años hacer una misión medio detrás he hecho la misión me subió a hacer la de subir los datos algo así y ha empezado a sonar lo del oxígeno hemos ido para allá y no hemos puesto todos a hacerlo del oxígeno luego no hemos movido a hacer la otra misión cuando ya se había acabado el oxígeno y anabel se nos ha quedado mirando a tania y a mí fijamente y no y estaría pensando ataco o no ataco ataco o no ataco entonces he salido corriendo y he tocado el botón rojo fin de la historia yo creo que anabel puede ser claro que sí la distancia de seguridad y para en mitad del pasillo esperando a la nada haciendo emisiones en mitad del pasillo en mitad del pasillo eso de ir todo todo es una guarrada y yo lo digo yo entonces por tu parte tal tú tú como no sé nada de amber y de él de él no no coño mía no soy yo voy a voy a pegar al medio del pasillo voy a aquí peor pero bueno yo imagino que nadie le va a votar me encanta tania así con su toque aleatorio votando aquí se le planta los cojones joder tania me miedo ay tania no es tania no es hostia a chichi hasta ahí me puede matar si es él me puede matar ahora mismo y él estaba confiando en tica chichi yo confiaba en tica chichi tania reporta no sé ya se había muerto antes del naranja o lo acabo de ver yo no lo acabas de ver tú lo acabas de ver tú lo acabas de ver tú vale pues han matado a don perico pues no era él eh no era él que daba a don perico no era él no era él no era él no era él él estaba acusando a daba tania no es yo creo que tania no es yo creo que verde tampoco es yo también creo que no soy yo el verde tampoco porque estaba haciendo misiones pues a ver yo he visto a a croqueta y Amber juntas si vale estaba vigilando desde lejos vale yo estaba pasando yo también estaba con croqueta y no no por no decirme donde cojones estaba el muerto por eso creo que no es ni rosa ni verde no soy a ver rojo no soy que me digáis donde cojones estaba el muerto chillo más donde estaba uy no sé no sabía decirte que no me conozco mucho la nave a ver con quién me he arreglado electricidad yo he dejado a Pablo ella no ha venido pero yo tenía rosa me encontró con rosa ha sido rosa ha ido a electricidad pero justo cuando he llegado había dos que la acababan de arreglar si ese he sido yo si es verdad que también estaba yo con el amarillo vale pues según ha salido de electricidad al bajar has ido a la derecha o a la izquierda a la izquierda yo a la derecha vale yo me he ido a la derecha yo a la izquierda muerto chico eh a la izquierda a la izquierda si ella si ella ha ido a la izquierda y lo ha reportado tenía que estar a la izquierda yo vengo de la derecha yo el verde el amarillo y el negro si y el rojo no te jode me encanta no he estado rato antes no he estado rato antes cuando te ha acusado cuando ha acusado Rubén a Amber en navegación no he estado rato y alguien ha visto a Cachichi o no lo he visto en toda la marchita yo yo tenía la camarada en Cachichi pero si yo estaba arreglando la luz yo lo siento pero voy a botarla pero que sepáis que estamos muertos cuidado con cachichi 2 pero bueno esto está perdido esto está perdido esto está perdido es que pienso que es Annabelle no, Annabelle ya no es Annabelle le está haciendo misiones pero por un momento pensé que era ella vale, me queda no ha tocado botón se hacen una doble y perdemos los titulantes yo creo que hay que echar a alguien y yo creo que hay que echar a cachichi ¿a quién? a cachichi al marrón pero es que bueno, vale ¿cuáles son tus razones para echar a cachichi? porque no lo he visto en toda la partida sé que rosa y verde no son dale, dale, dale yo creo que uno de ellos es o sea, creo que uno de los postores es yo les he visto juntos a marrón y a amarillo pero yo iba contigo, Tania, también ya, pero yo me iba para arriba claro, pero es que eso también puede ser un argumento es que siempre es eso, siempre es igual mira, pues yo te voy a botar a cachichi votarme a mí si queréis, votarme a mí yo creo que a cachichi no se ha defendido es que ni ha hablado pero hablar sí ha hablado yo te voto a ti, Tania he hablado para decir tonterías, pero yo he hablado Tania no es es que, es que qué ganas de esto, de abusarme siempre, ¿sabes? David, para eso me ha dicho mira, te digo una cosa, David, yo ya no sé cuando me tejo cuando no porque, en este juego, porque no lo sé así que no lo sé pero está siendo sospechoso está siendo sospechoso mira cómo no se ha votado a él coño, la última vez me voté yo yo salí el quiero para otro lado camarrada y cachichi, cabrones camarrada y cachichi vamos a ver si teníamos razón uno ah, bueno, no, sabéis aquí solo hay, sí, hay dos opciones tened cuidado con el rojo cuidado con el rojo bueno ¿qué me queda? para el reactor voy a hacerlo y me pongo joder ping venga una vez que tengo las tareas no sé con quién ir, la verdad mi hermana creo que no es cachichi está Tania, en el pasillo que vas a de cafetería entre cafetería y administración por cierto, he arreglado la luz yo estoy en escudo yo estaba atrás en el reactor verde estoy bajando para abajo estoy abajo del todo yo es que o es rojo o es amarillo y es que sospecho más de rojo que de amarillo tío, que para una puta vez que no soy dejadme jugar me queda una puta misión yo voy a esquivar ¿cuál es la última misión que has hecho? rojo la última misión que he hecho ha sido tirar basura abajo del todo ¿y tú, amarillo? cables ¿y tú, amarillo? cables ¿no vi? yo voy a votar yo te he visto haciendo cables ¿a quién estamos votando? es que tiene esquipeado en teoría yo es que no he visto a nadie yo es que no he visto a nadie ya ves ¡uay! eso lleva a mi prebota es él es él ¿con quién voy? ¿con camaradas? ¿con camaradas desaparecíos? la verdad es que Mario tiene razón se me nota mal, a ver ya está sí, tú el rojo a ver ¿no estaba yo ahora mismo con el verde? pues no lo sé si estarías con el verde pero yo te he visto pasar por arriba ¿estaba ahora mismo contigo? sí vale me he cruzado con croqueta y con camaradas los dos hacia abajo los dos y yo me he cruzado contigo hacia arriba claro acabas de matar y reportar te lo juro si votas al amarillo ganan los tripulantes pues yo te voy a votar a ti obviamente no te jodes yo te voy a votar a ti, David he sentido miedo como te he visto me voy a ver toma ¿qué te he visto yo? sin costones al carajo sin costones al carajo sin costones al carajo camarada camarada una cosilla buenísima dime buenísima cuando nos hemos quedado seis era malo esa perra tenías conmigo, Cristina cojones no tenías que haber escaboteado la luz de verdad pensaba que eras tú yo tenía muy claro que eras tú, David lo sabía voy al baño otra vez ahora vengo si te llegas a esperar un poco más ¿quién se van y quién se quedan? porque Lucio viene para acá damos a dos y ganamos chavales un momento, un momento un momento que me ha dicho Lucio que acaba de llegar a casa chavales chavales